Hola, vamos a hacer un caldo de pollo en el modelo E. Tengo aquí una bandejita, de estas que ya vienen preparadas, y tengo aquí zanahorias, nabo, col y alba, y puerro. Entonces las he lavado, las he cortado por la mitad, y en vez de pelarlas, las zanahorias las he lavado bien, porque ya sabéis que las vitaminas están en la piel. Y vamos a echarlo un poquito para dentro. Bueno, aquí tengo el cestillo, el que usáis para freír, le he quitado el asa, y tengo cuatro calcanadas de pollo, o calcasas. Es lo que venden para hacer el caldito de pollo, ya he quitado las pechugas. Vamos a colocarlo bien. No se rayará porque debajo está la verdura, si no le pondríamos esta base de silicona, ¿eh? Están bien ahí. Y ahora le vamos a poner la sal. Este cacharrito de agua es de cuatro vasos, de unos ochocientos, ¿eh? Vamos a echar uno. Contad que siempre, como esta olla casi la evapora, os reencontraréis lo mismo que ahí, ¿eh? Total, unos dos litros, ¿eh? De agua, vamos a tener caldito de pollo. Y ahora, cerraremos la olla, con la válvula cerrada, que es al contrario del agujero, y pondremos menú turbo a 130 grados, alta presión. Y le pondremos 20 minutos, ¿eh? Y ahora vemos cómo ha quedado el caldito, que seguro que es riquísimo, ¿eh? Bueno, la olla ya ha despecializado, ve ya solita, y ahora vamos a abrir, a ver cómo ha quedado el caldo de pollo. Vamos a sacar el cestillo, que es cómodo por eso, ¿eh? Porque así no tienen los huesitos sueltos, entonces el pollito lo ponemos aquí. ¿Ve? Como lo observáis aquí en el de la fuente, y ahora vamos a buscar para sacar aquí las botulitas. Le podéis añadir, si queréis, un par de patatas, ¿eh? Que yo no le puse, porque la verdad que hoy solo queríamos una sopita de fileros, de pollo. Bueno, y aquí tenéis el caldito de pollo, que ha quedado estupendo. Un caldito aquí, y ahora le ponemos los fideos, lo que queramos, y por ejemplo, pues, para la pasta, pues sería, podríamos ponerlo otra vez, turbo, a 140, y si es cabello de ángel, fideo finito, y pues, ah, bueno, alta presión, no, para la pasta, al 2. Y nada, con 3 minutos, tenéis la sopita, ¿eh? O como lo queráis, ¿vale? Pues venga, la sopita de pollo. Hasta ahora.